Este episodio es patrocinado por Vince Gabrielsen y este episodio se trata acerca de tu sexualidad, de cómo puedes vivir tu sexualidad consciente y te vamos a decir paso a paso. Así es que quédate con nosotros. Estás escuchando Emotions in Harmony. Soy la doctora Carmen Román y te ayudaré a entender tus emociones, ideas y tus relaciones para que desarrolles una mejor versión de ti y así vivir una vida más plena y feliz. Exploraremos temas interesantes con entrevistas a expertos en el campo de la psicología. Prepárate para emprender un viaje de autodescubrimiento. Esto es Emotions in Harmony con la doctora Carmen Román. Bienvenido, bienvenida amigos in Harmony. Este episodio, como te dije antes, se trata de vivir tu sexualidad de manera más consciente, de manera sensual, agradable y te vamos a decir paso a paso. Antes quiero explicarte qué significa eso de que este episodio es patrocinado por Vince Gabrielsen. Cuando tú dices yo quiero ayudar al mundo, yo quiero, yo quiero cooperar con el mundo, ya sea que seas tú mismo o una empresa, etcétera, tú puedes decir, Carmen, aquí está, te voy a donar, es una donación libre que te ayuda con tus impuestos porque somos una non-profit, aquí está, te voy a donar 500 dólares y este es el tema que tanto me preocupa en el mundo. Y entonces, que se trate de psicología, nosotros vamos e investigamos o traemos un invitado de los mejores invitados que podemos, por supuesto, ¿verdad? Tú no tienes nada que hacer más que mandarnos tu donación y escoger el tema y en el episodio va a ir con tu nombre. Es como un legado para la humanidad. Muchísimas gracias, Vince Gabrielsen, por donar este episodio. Y nos donó una serie de episodios, así es que estamos escogiendo los temas por él. Eso nos encargó. Y este episodio es especialmente importante porque tenemos a la doctora Janet Brito. Janet Brito es una psicóloga clínica y fue trabajadora social por muchos años antes de ir a estudiar su doctorado. Es terapeuta sexual certificada por la Asociación Americana de Educadores para la Sexualidad, consejeros y terapeutas. Graduada del Instituto Pacífica y completó su doctorado en la Escuela de Medicina de la Universidad de Minnesota, la cual es una de las pocas universidades con un programa dedicado a tratar la sexualidad. Actualmente vive en Honolulu, Hawái, y es fundadora del Centro para la Salud Sexual y Reproductiva. Ahí trabaja con el comportamiento sexual descontrolado, ya sabes, cuando hay adicciones, cuando tienes una desviación, le llamaban hace muchos años, ¿verdad? El comportamiento sexual descontrolado con cosas de género y con poblaciones sexualmente diversas. La doctora Brito ha aparecido en muchas publicaciones, como en la revista de Oprah, en el Huntington Post, en Headline, Tribe Global, en Midweek. Y ella hizo un análisis fenomenológico sobre la infidelidad de las mujeres mexicanas viviendo en los Estados Unidos. Y claro que fue publicado en la revista interamericana de psicología. Especializa su práctica en ayudar a todos los que tengan la vida sexual que quieren y que merecen. A todos aquellos que digan, vamos, yo quiero mejorar mi vida sexual. Ella es especialista en promocionar un espacio seguro, tranquilo, libre de miedos, etc. Y aquí estamos con ella. Como les había prometido, aquí está la doctora Janet Brito, que está para nosotros hablando en español la siguiente semana. Recuerda que la vas a escuchar en inglés. Así es que si tienes familiares que hablan inglés y quieres que escuchen este fabuloso episodio, espéranos la siguiente semana y aquí estamos. Bienvenida, bienvenida, doctora Janet Brito. ¿Cómo estás? Yo estoy bien, gracias. ¿Y usted? Qué bueno, también. Muy bien, estamos muy bien. Acá con nosotros ya empieza a hacer frío en California. ¿Tú? Ah, aquí ya está un calor. Pero en mi oficina un frío, pero afuera calor. Estás en Hawái, ¿verdad? Sí, en Hawái. Está muy húmeda la temperatura y un poco incómodo, pero como quieran, no hay mejor lugar que vivir que en Hawái. Sí, me imagino. Y California también. Pues sí, también California. Es que estamos privilegiados. Lo único es que están muy lejos de mi familia. Sí. Están en Chicago. Oh, sí. Sí, eso sí. Pero Chicago no está bonito el clima. No, no, no. Se pone bien frío. Sí. Sí, pues saludos a tu familia en Chicago. Gracias. A ver, vamos a hablar de cómo es que empiezas a enseñar eso. ¿Cómo que te motivó a hablar esto del sexo consciente? Sí, qué buena pregunta. Bueno, yo soy, mis papás son mexicanos. Sí. Y fui a la escuela católica. No. Sí, fui a la iglesia católica y sí me encanta ir a la iglesia y estar en el edificio. Y me gusta orar a la Virgen de Guadalupe, pero no estoy, ahora no practico la religión. Ajá. No me agrada a mí, pero lo que pasó es que había mucha vergüenza sobre el tema del sexo. No se puede hablar de ninguna manera con cualquier persona. El mensaje era que Dios me estaba escuchando o que Dios sabe lo que estás haciendo. Y del sexo era todo malo. Eso no debes de tener esos pensamientos. Y es algo tan natural, era un conflicto porque una persona cuando nace es una persona sexual hasta que se muere. Claro. Y no nos, a mí, bueno, no me estaban enseñando cómo manejar esa energía. Era no más que esa energía era, era mala o te iba a causar problemas o te ibas a embarazar y luego qué iba a pasar y ibas a tener vergüenza en la familia y, o sea, todo era puro miedo. Sí. Y lo que, después yo, este, no me sentía yo cómoda con, conmigo misma, pero lo que me gustaba mucho era la escuela. Y, porque es como bien, hay toda una fórmula. Sí. Esta clase, esta clase, ah, ok, yo puedo hacer esto. Entonces, me puse mejor a aprender sobre la sexualidad y me encantó. Era una parte, me sentí libre por fin de que era una persona normal, que no me pasaba nada, que pensaba esas cosas o que no tenía yo, yo estoy casada, yo tengo una esposa, no tengo un esposo. Entonces, eso me ayudó a liberarme, que no, no era yo algo, que no estaba yo enferma o que algo malo estaba haciendo. Y parte de eso fue la razón que yo me volví a ser terapista del sexo, porque yo quería darle esa oportunidad a otras personas de saber que se puede, que no se deben de sentir mal porque, como sean, o lo que quieran hacer. Con tal que sea consciente y con permiso. Fíjate que, ahorita que dices, yo quería enseñarles, me da, me da la, casi te veo como caminando por ahí con una bandera de libertad. Ah. Como, sí podemos, sí, se puede ser libre y ser sexual. Sí, exactamente. Y debemos de tener más espacios donde las personas puedan hablar sobre este tema sin que alguien nos haga sentir mal o que tengan vergüenza o que los estén juzgando. Porque entonces la persona se empieza a cerrar. Mucha pena, mucha vergüenza, ¿verdad? Vergüenza es shame. Sí, sí. Y eso es muy debilitante y muy, es tóxico para una persona no poder expresarse como, como ellos son. A ver, entonces me voy a imaginar como, algunos nos están escuchando ahí mientras están cocinando o van manejando o están haciendo el jardín o algo. Me voy a imaginar como que tú vas corriendo así como mi, mi super giro. Como que vas corriendo con una bandera y yo me voy a poner por ahí detrás de ti. Venga, 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 vénganse. Vamos, vamos a ir como, como caminando hacia una tierra, hacia un lugar donde se puede hablar de sexo, se puede sentir, se puede expresar, se puede compartir con la pareja. Oh. Sí, me gusta. Sí. O sea, ustedes no pueden ver, pero la doctora Verito se quitó el suéter. Ya me está dando calor. Como la pusimos ahí enfrente a correr. Sí. Sí. Entonces vamos a ese lugar donde se puede hablar y se puede expresar. Sí, eso fue el motivo de, por ver un ambiente donde puedo dar un mensaje positivo sobre el sexo, que no debe, no tiene que ser alguna cosa mala, que puede ser alguna cosa de placer y normal y parte de la vida y de la pareja. Sí. A ver, doctora Verito, entonces, ¿qué significa eso del sexo consciente? Ah, ok. El sexo consciente es una manera de, es una perspectiva de ver el sexo. So, la mayoría de las veces en la televisión nos están enseñando que el sexo es como un deporte. El sexo consciente tiene metas, que tenemos que estar trabajando o haciendo algo, pero el sexo consciente es algo de, es una actitud que uno va a estar presente, que va a tener curiosidad, que no va a estar juzgando a sí mismo o a su pareja, que puede estar en un presente con su pareja o con sí mismo y observar las sensaciones de su cuerpo, de lo que están pensando, de lo que están sintiendo, sin juzgarlo. So, no es algo activo, es algo más, más calmado. Y lo que pasa cuando una persona tiene mucha ansiedad sobre el sexo o vergüenza o tiene miedo, esto le puede ayudar a tener una diferente perspectiva para que puedan estar más consciente del placer o de la experiencia. En vez de estar pensando si lo están haciendo bien o mal o qué está pasando, ellos pueden estar más con sus experiencias, con sus sensaciones. So, ayuda a la persona a estar, a poner el enfoque más en sus cuerpos, menos en... Sí, en dar como un resultado. Ajá, no es de resultados, esto es de estar en el presente. Y eso ayuda a muchas personas, especialmente si tienen algún problema con tener erecciones o no pueden tener un orgasmo o no pueden, no se pueden relajar cuando están con sus parejas. Eso les puede ayudar. Yo creo que estás diciendo algo que va contra nuestra educación. Es como decías al principio, si nos educamos, sobre todo en la religión católica, estás diciendo algo que es como nuevo o no porque este tema del sexo consciente o del sea nuevo, sino porque es poco hablado, ¿no? Porque es poco hablado en nuestra cultura. Y entonces me gustaría que hiciéramos como un paréntesis para que digamos qué pasa con aquellas personas que viven en violencia o que la pareja no está bien, que la pareja no es segura emocionalmente. Si la pareja no está bien, ¿qué hacemos con el sexo consciente? Porque qué tal si yo me relajo y me pongo vulnerable y me entrego y se van a burlar de mí o se puede, me puede golpear o no sé, ¿no? Si vienen así a tu consulta, ¿qué dices? Claro. Cuando yo me reúno con personas en mi oficina, todo va despacio y en pasos. Primero estoy obteniendo información sobre la persona, sobre su salud mental, sobre sus relaciones pasadas y la del presente y cómo ellos han lidiado con diferentes problemas emocionales y sexuales. Si una persona está en una situación que es violenta o no están en un lugar en paz con su pareja, entonces esto no sería una sugerencia que yo les diera a ellos porque los podría poner en más peligro. Si una persona está lidiando con alcohol o drogas y no está controlado, también no se va a poder hacer estos ejercicios porque eso requiere mucha vulnerabilidad. ¿Eso es difícil? Sí. Hasta a mí que yo hablo español, vulnerabilidad. Esa palabra. Sí, requiere como mucha sensibilidad también, como mucha, pues ponerse tierna, ¿no? Ponerse expuesta emocionalmente. Sí, 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 sí. Uno está ahí confiando y ahí el ejercicio tiene muchas, no son reglas o, sí, reglas. Que uno tiene que agirir para establecer esa confianza. Entonces, si no, la relación no está estable emocionalmente, no sería bueno para las personas que hicieran algo así. Los podría poner más en peligro. Sí. Esas personas, esas parejas, esas personas que están en esas situaciones, primero es que manejar eso y poner sistemas que las puedan ayudar para que estén safe, seguras. Sí, seguras. Fíjate que más de alguna vez me ha llegado alguna pareja que dicen, nuestra relación sexual es muy buena, pero nuestra relación de pareja no, ¿verdad? O sea, es muy buena, pero se pelean constantemente o hay infidelidad o todo, dicen, pero cuando tenemos relaciones sexuales es muy buena. Entonces, lo que yo descubro en un gran porcentaje de estas situaciones es que no es que haya una relación sexual buena, sino que hay esa necesidad de esto es lo poquito bueno que tenemos. Entonces, no, no lo vamos a desbaratar con yo decirte cómo me siento y que quiero y, o sea, como es casi, como que alguna de las dos personas tiene que pretender para que sea buena. Ah, sí, eso sí. Y entonces, cuando vamos quitando la comunicación, lo emocional, etcétera, y cuando vamos sanando lo demás, ahora sí ya hay una relación sexual buena. Sí, y eso es muy importante. Y sí, he escuchado de eso también aquí en mi oficina, que personas, esa es una de las cosas que los mantiene juntos, es la sexualidad. Pero cuando se toma de otros problemas, no se pueden comunicar y hay más este conflicto. Y cómo ayudarles a balancear mejor, porque está como muy, especialmente les está causando problemas. Unas personas, si así están agradables, ok, pero si les está molestando y ellos quieren más balance y tienen muchos conflictos, entonces yo me voy a enfocar más en ayudarles a relacionar mejor y menos en el sexo. La mayoría de las veces las personas que vienen aquí es porque todos se llevan bien, pueden comunicarse mejor, pero el sexo no, tiene como que son familiares o amistades o ya tienen mucho tiempo juntos o tienen mucho estrés o familia o tienen muchas preocupaciones y no se pueden relajar suficiente para tener esa experiencia. Es como otra cosa que hacer. Y a veces hay, una persona quiere el sexo más que la otra y entonces empiezan el conflicto. Y ahora es encontrar un punto que tengan en común para que puedan negociar. Yo quiero esto, tú quieres eso, ¿cuál va a ser el punto del medio que vamos a poder ahí? Ah, ok, podemos, eso podemos hacer los dos. ¿Y cuál es el método que tú les enseñas? El método que yo les enseño es el enfoco sensato. Sí, que en español es enfoque sensorial. Enfoque sensorial. Son cinco pasos. Lo que hago primero es les doy una, y lo tenemos, lo vamos a compartir. Oh, ok, me gusta, sí, sí. Y miren, déjame, antes de que les compartas, déjame les digo. Ok. Una, si están escuchándote niños, por favor, no, no son para sus oídos, ya aprenderán cuando estén grandes, ¿verdad? Entonces, ponte audífonos o lo escuchas en otro momento. Si estás haciendo algo que estás medio poniendo atención a este podcast, medio diciendo ok, medio lo escucho, etcétera, te voy a decir que pongas muchísima atención porque si tú fueras a la terapia te costaría mucho dinero estas sesiones, ¿verdad? Entonces, acá te estamos ahorrando muchísimo para tu salud sexual. Así es que, por favor, pon atención, regresa a tomar notas si es necesario, etcétera, porque me gusta mucho este sistema que vas a compartir y que también yo a veces se lo dejo de tarea a las personas. Cuando hay problemas de pareja, también se los deja de tarea y me gusta que lo expliques tan agradable así como tú lo explicaste. Y estoy diciendo esto porque a mis queridos escuchas, les estoy diciendo esto porque ya grabamos el de inglés, por eso yo ya me sé lo que va a decidir. Ya, ya habíamos grabado el de inglés y luego estamos grabando el de español, pero ustedes están escuchando primero el de español. Entonces, a ver, explícanos, por favor, que me encanta. Este método es la intervención más popular en la terapia sexual. Es algo que es muy común que se usa cada que una persona, una pareja o hasta una persona que viene con problemas de la sexualidad. Este es algo que les puede ayudar a enfocarse más en su cuerpo, más en la sensación y menos en su pareja o en el ambiente, porque eso a veces causa que la persona se distraiga. Ok, son cinco pasos y el primer paso es, primero yo les sugiero a la pareja o a la persona que lea las instrucciones una vez, no tiene que leerla más. Yo tuve un paciente que estaba muy nervioso y se llevó la página durante el ejercicio y tenía el papel haciendo la práctica. Y su esposa dice, ¿por qué tienes el papel? No, no, lo quiero hacer todo bien, pero eso no es necesario. Solo es leerlo una vez y ya. Y luego improvisarlo. Sí, ok. Yo quiero que la persona reserve una hora a la semana, si puede dos horas a la semana, bien. Si no, una hora, sin interrupción. El teléfono apagado en el otro cuarto, la tele, o sea, si tienen hijos o muchas interrupciones, cerrar la puerta con su cuarto con llave para que nadie entre a su cuarto. Todo para poner un ambiente relajante. Y quieren poner cortinas, cerrar las cortinas, poner lámparas con luces bajas, una vela, música, lo que sea para que el ambiente sea relajante y inviting. Sí, algún aroma tal vez, ¿verdad? Sí. Invitante, que sea un ambiente agradable e invitante. Sí, eso es lo más importante. Y a veces a las personas me cuentan que se preparan. So, es mentalmente prepararte. So, ah, nos vamos a reunir el viernes a las ocho de la noche y el martes, lo estoy diciendo a mi pareja. Ay, estoy muy emocionada que vamos a encontrarnos el viernes. Tenemos cita. Tenemos una cita el viernes a las ocho o el sábado a las tres. Entonces, es algo que la pareja empieza a discutir durante la semana para crear anticipation. Ajá, para crear esa expectativa de ya viene, ya va llegando, ¿verdad? Sí, y es mental. Es like, ok, esto va a pasar. Pero también no estamos, no hay ninguna meta que tenemos que hacer. Solo es para estar en el presente con tu pareja. Si quieren, se pueden bañar antes para que puedan estar más relajados y es mejor que estén desnudos. Algunas personas no están cómodos con eso y si no están cómodos, está bien. Pueden mantener sus shorts o shorts o una camisa o lo que sea. Pero sí es mejor que estén desnudos. Entonces, se encuentran un lugar cómodo en la cama o donde sea en su casa y una persona va a empezar a tocar a su pareja primero. Yo digo una hora, pero el ejercicio va a ser como media hora. So, 15 minutos cada uno de dar y recibir tocamientos. Tocamientos, sí. Ok, so, la persona va a dar 15 minutos, va a tocar a su pareja, de empezar en la cabeza, los pies, hombros, piernas y estómago y no va a tocar los senos o las áreas sexuales. No va a tocar ni la vagina ni… Sí. ¿Se puede que toquen las nalgas o no? No, tampoco. No nalgas. No nalgas, no senos y no la vagina. O el pene, no. Nada. Solo va a ser las otras áreas por el primer paso. Entonces, la persona que se siente más ansiosa puede ir primero. Me estás recordando cuando eran esos novios que le llaman en México novios de manita sudada que cuando tenía el novio que solo podía tocarle el brazo y se sentía muy bien, ¿no? Solo con tocar el brazo porque no podía tocar más o la cara o lo que sea, la pierna, se sentía bien. Sí, es verdad. Sí. No había ninguna carrera llegar ya a lo que pasa. No, no había, porque era como son adolescentes y qué lindo. Ya sabes que no puedes pasar de ahí, entonces te quedas ahí y ya, ¿no? Sí. Entonces, esa etapa hay que recordar. Sí, exactamente. Entonces, la persona que está recibiendo solo está enfocándose en el placer de recibir. Y durante el ejercicio nadie está hablando. Antes del ejercicio, si hay alguna área del cuerpo que no quieren que toque, entonces le dicen a la persona, no quiero que toques mi cara o no quiero que toques mi cuello. Y la pareja respeta esos límites. Eso es muy importante porque si no respetan esos límites, entonces va a crear confusión y no va a poder la persona relajarse. Y también puedo decir suave o que sea menos suave o sigo como la fuerza, ¿no? Como que sea un tocamiento suave o... Si la persona quiere más fuerte o más suave, todo se hace sin hablar, sino con agarrar la mano de su pareja y enseñarles. Ah, gracias por eso. Sí, gracias, doctora, porque yo creo que al hablar interrumpimos muchas. Yo, por ejemplo, si hablo me desconcentro, ¿no? O sea, nos desconcentramos de muchas cosas. Sí, luego uno empieza a hablar de otra cosa y que quieres comer y que no sé qué. Estamos tratando de mantener el momento en el presente y estamos enfocándonos en sensación del cuerpo para crear más awareness. Sí, más conciencia. Conciencia sobre las diferentes sensaciones entre la pareja. Sí. Ok, entonces la persona está tocando a su pareja, la persona está recibiendo y si algo le molesta o tiene dolor, entonces inmediatamente le dice a la persona y le muda la mano. Y ya después de los 15 minutos, las personas pueden hacerlo diferente. La mayoría de las personas empiezan boca abajo, pero si uno quiere empezar acostados de espalda, primero también está bien. Boca arriba. O sea, eso depende de la persona, lo que ellos quieran. Y luego ya cambian y la otra persona que estaba dando, estaba tocando la pareja, ahora ellos van a recibir y la otra persona los va a tocar. Entonces, después que acaba eso, son como media hora. Unas personas les gusta poner música, como tres canciones que sean 15 minutos, o otras personas pueden poner su alarma. O puede ser algo que, ok, alguien está mirando el reloj y, ok, ya vamos a cambiar. Después del ejercicio, es muy importante que la pareja, después de unos minutos de tomar la experiencia, de hablar de la experiencia. ¿Cómo fue para ti que yo estaba tocando tus brazos o tu cuello o tu cara? ¿Cómo se sintió cuando te agarré el pelo? Ah, ¿te sentías bien caliente o estabas fría? Me gustó tocar tus pies. Y están discutiendo la experiencia. Están hablando de cómo fue para ellos. O, ¿qué hiciste cuando tu mente se estaba, te estabas extrayendo? Ah, lo que hice es, me enfoqué en tu, en la presión que me estabas dando, o en la temperatura, o cómo se siente la textura. De tu piel. Y eso puede ayudarte a mantenerte en el presente, porque va a ser, es común que una persona se, su mente se vaya a pensar en otras cosas. Y eso es normal. Entonces, para regresarse al presente, uno se puede enfocar en sus, en las sensaciones, como el olor, o lo que está viendo. ¿Cómo se dice las five senses? En los cinco sentidos. Ah, en los cinco sentidos. ¿Y eso es antes de que siga la otra persona? ¿Eso de hablar? O sea, ya fue el turno de una persona, y luego se ponen a discutir esto, o pasa una persona y luego la otra, y después de que ya hubo los dos. Ok, gracias. Al final. Sí, ahí me perdí. Hasta que los dos pasaron su turno. Sí, entonces ya pueden hablar de la experiencia. Y no es de dar críticas, no es base de decir, bueno, no lo hiciste así, o porque es más de enfocarse en lo que funcionó. Si algo de verdad le molestó a la persona, que le dolió, que es muy desagradable, entonces definitivamente tiene que decirlo, y sabes que eso no lo hagas nunca más. Pero la mayoría de las veces ya sabemos la estructura de la cabeza, los pies, las manos, los hombros, el estómago. O sea, ya sabemos lo que va a pasar. Y la mayoría de las veces las personas pueden mantener ese ritmo. Para algunas personas, a veces es importante que hagan esta etapa varias veces. Se la pueden hacer dos veces a la semana que viene. Es como toda una nueva cultura, ¿verdad? Es como, de verdad, es vivir de verdad en toda una nueva cultura de relación íntima. Sí, es muy diferente a lo que se ve en la tele, a lo que escucha uno a sus amigas, cómo están hablando. Es muy diferente. Y las personas, las parejas que lo hacen, yo lo que he visto es que crean una relación, más íntima y más cercana. Especialmente si han tenido problemas en esta área. La mayoría de las veces las personas que vienen aquí a la oficina es porque no, no han podido hablar sobre el tema en sus casas. Están, se están discutiendo o no están hablando del tema, pero se siente que algo está, no está bien. Y cuando se dan la oportunidad de ponerlo a priority, de. ¿Como prioridad? Ajá. Y ahí en la oficina ponen el calendario, lo vamos a hacer, los domingos a la una, esa va a ser nuestro tiempo. De verdad que se avanzan y ya nos regresan. Sí, sí. Porque lo toman en serio. Claro. Ellos se están poniendo, se están poniendo una prioridad, su relación. Sí. Y es como una planta que empiezan a nutrir. Sí. Y es muy bonito como se empiezan a crecer y cambia cómo se hablan, cómo se ven, cómo platican. Es muy bonito. Bueno, ya nos dijiste que nos vamos a tocar uno al otro y luego, ¿cuándo vamos a tener sexo? Ok. So, la segunda, ok, eso fue la primera. La primera. Primera y segunda fue lo que dije ahorita porque las personas están, una toca, una recibo, una recibo, una toca. Esa es primera, una y dos. Cierto. Y luego tres a cuatro, eso vamos a, ahora vamos a incluir las áreas genitales. Eso va a incluir el pene, las nalgas, los senos, la vulva, eso lo vamos, va a ser parte del ejercicio, pero no va a ser el enfoque. O sea, no va a ser ahora, ah, ok, voy a irme directamente a los senos o a las nalgas. No, eso va a ser parte de el ejercicio. O sea, otra vez la cabeza, los pies, los hombros, las piernas, el estómago, los senos, las, las nalgas, la vulva, pero no estamos tomando ahí 20 minutos. Ok. Como si te, si estás en el codo un minuto, es un minuto en todo. Así va a ser, sí. No, que no hay preferencia. Sí, sí, no se debe dar preferencia porque si no luego va a crear expectativas, o una poca depresión. Sí. Y no queremos presión. Sí. Esa etapa se puede hacer otra vez por varias semanas y la persona está, una recibe, la otra da, se toca en uno mismo. Y luego ya a la última fase, ahí vamos a poner, vamos a combinar todos los ejercicios y las personas se van a juntar y van a tocarse a la misma vez, pero la primera vez va a ser sin las áreas, no los genitales, no los. Ajá, no los genitales. Sí, no los genitales. Todo en una sesión, ahora sí. Sí. Ahora sí ya juntando la tarea. Juntando la tarea, nos estamos otra vez, se están reuniendo, se están abrazando, tocando, explorando sus cuerpos, pero no, no enfocándose en los genitales. Sí. Eso van a ser por media hora, van a enfocarse en la sensación, en el presente, no van a estar curiosos, no van a estar juzgando, este, solo es de observar cómo se siente en ese momento cuando estoy tocando a mi pareja y cuando ellos me están tocando a mí. Y si quieren lo pueden describir después. Ah, eso fue, me sentí muy alegre, muy contento, muy relajado, bla, bla, bla. Y ya después de eso, la próxima se combina, se están tocando a la misma vez y ahora incorporan los genitales. Ajá. Todavía a la persona no estamos teniendo orgasmo. Ajá. Hasta ya después que la persona tiene esta, ¿cómo se dice? Skills. ¿Todas estas habilidades ya lograron? Sí, ya saben lo que estamos haciendo, que el punto de esto fue de relajar y estar conviviendo y no tener ninguna presión de hacer algo o de llegar a un lugar. Entonces ya después de ahí ya se pueden incorporar sexo y intercourse. Ajá. Sí, ahora sí ya el coito. Coito. Y eso para una persona si tiene problemas con mantener una erección, o no puede tener o no la puede mantener o no puede ejacular. Ajá. Y acular. Lo vamos a hacer más despacio y vamos a enfocarnos en el coito, pero sin moverse, sin, solo es para observar la sensación, cómo se siente cuando estamos, cuando es el coito, pero no. O sea, es un coito, es una penetración, pero más suave, dices? Sí, y penetración. Con más cuidado. Pero sin, no thrusting. Ajá, sí. Así, así sin, sin hacerlo de manera fuerte, impulsiva, sino conociendo, como, como, como conociendo también. Sí, conociendo como por la primera vez, es que estoy, el pene está dentro de la vagina y solo es de estar en ese momento y describir la sensación. Sí. Otra vez no estamos tratando de llegar a un lugar. Claro. Estamos nomás de observar y cómo se siente eso en el cuerpo. Fíjate que ahora que estás describiendo todos estos pasos que, que te digo que ya yo se los he dejado de tarea a algunas parejas y que ya lo he escuchado por muchos años, no? Ahorita que lo estás describiendo, me pongo a pensar que es como un regalo, que es un regalo que la pareja se da, pero también que es como un regalo en el caso de que casi como despertara una segunda virginidad, no? Es como, como esta vez es, va bien, esta vez va a ser en nuestros términos, lo vamos a hacer sin prisas, no nos debemos nada, aunque tengamos 20 años de casados. Sí, sin prisas. Sí, me gusta. No había escuchado esa palabra mucho tiempo. Sí, sin prisa, no hay ninguna presión, ninguna, ándale, rápido, tengo que hacerlo así, rápido, porque eso a veces causa mucha ansiedad para las personas. Claro. Entonces lo, y te lleva fuera de tu cuerpo. Sí. Y lo que queremos es mantener. Y de verdad, yo creo que para muchas personas, hombres y mujeres, no nada más mujeres, hombres y mujeres, habrán empezado su vida sexual de manera fuerte, sin cuidado, de manera no agradable. Y esta es como una manera de reempezar la vida sexual, verdad? Sí, de otra, de otra manera, o sí, de aprender otra manera. Sí. Y a lo mejor esto sería algo que les ayudaría. No, no, no a todas personas, pero aún así, es otra, una manera diferente de aprender sobre la sexualidad. Qué bueno, sí, sí, son buenas noticias. Sí, entonces ya después de eso, ya uno, a veces personas quieren tener, expresar más después de los ejercicios. Y si quieren, pueden, después, después del ejercicio, si quieren tener sexo, quieren estar juntos, está bien. No hay ninguna regla sobre eso. Solo durante la media hora esa sí se protege y no hay ninguna expectativa que vamos a tener este tipo de sexo. Y si uno quiere tener sexo oral o vaginal o cualquier clase de sexo, es importante preguntarle a su pareja. Y, o sea, yo quiero tener sexo oral, ¿te gustaría? No asumir que eso es parte de su trabajo, de hacer eso para ti. Ok, eso es importante porque es como, ¿qué tal si yo estoy pensando que te va a dar placer a ti, pero qué tal si tú estás pensando que tienes que aceptar para darme placer, ¿verdad? Entonces no, no, no hubo una pregunta, no hubo un permiso. Sí, un permiso. Y una persona, o sea, una persona, es importante que, que honre, honre sus necesidades sexuales. Entonces eso no es malo o que yo tengo una necesidad sexual y me gustaría hacer esto, me gustaría bañarte contigo, me gustaría tener sexo contigo cuando estemos bañando. Ok, ahora le preguntas a tu pareja, yo me gustaría hacer eso, ¿a ti te gustaría? Ah, sí, me encantaría. Sabes que hoy no es un buen día, el sábado hay que hacerlo o sabes que no estoy lista para hacer eso ahora. Sí. O sea, es algo, una discusión como cuando una persona habla, ¿qué quieres comer hoy? Sí. Ah, me gustaría comer pozole y a ti. Sí. Y ahí empieza una discusión. Sí. Y ahí llegan a una negociación, una negociación. Sí, una negociación. Sí, a mí dime, no, yo pozole no, chile relleno. Chile relleno. ¿Verdad? Sí, a mí me encantan chile rellenos también. Que se sepan que no es, que está bien decir que no. Sí, que no hay ninguna expectativa y no hay ninguna duty. Como no hay ninguna responsabilidad, no hay ninguna obligación. Obligación, obligación, esa es la palabra. Y bueno, es que muchos de los que nos escuchan hasta se comen el pozole ahí en la visita por tal de no decir que no, ¿verdad? Entonces acá, cuando estén teniendo estos encuentros sexuales, sí se puede decir que no. Es muy importante porque si no va a crear mucho resentimiento. Sí, es cierto. O coraje y luego eso va a ser una barrera para la relación. Has abierto un panorama muy importante para las relaciones de pareja. Has abierto una base de construir una relación sexual conectada, concentrada, consciente, ¿verdad? Como decíamos, ¿verdad? Sí, todo esto ha sido muy lindo y te agradezco enormemente que nos hayas platicado esto en español. Gracias. Sí, porque aunque hay algunos de los escuchas que sí pueden y entienden más inglés del que quieren reconocer, si sí lo entienden, si ponen cosas juntas y más o menos se entiende, es muy bonito hablarlo en nuestro idioma. Sí, fue muy bonito también para mí, qué bueno que puede practicar en español. Ojalá me pudieron entender. Yo creo que está bastante entendible, está muy bien. Ok. Y yo no sé si tú lo has vivido en la terapia, que seguro sí, yo en la terapia mi gente habla inglés-español en la misma oración. Sí, 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 también. Empiezan en español, terminan en inglés, empiezan en inglés, terminan en español y así vamos. Exactamente. Que seguro lo haces tú también, ¿verdad? Sí. Bueno, ¿hay algo más que quieres decir para cerrar esta sesión de hoy? Muchas gracias por invitarme y de darme la oportunidad de hablar de un tema que me fascina. Gracias. Muchas gracias y qué bueno que fuiste valiente para hablarnos en español. Te lo agradezco enormemente. Gracias. Amigos, que estén muy bien. Tenemos mucha tarea, amigos. Ahora sí. Si decían, voy a ir a la clase de sexología y me dieron tarea y la tengo que hacer, ahora te estamos dejando tarea. Ve y hazla, por favor. Y tanto a la doctora Brito como a mí nos puedes escribir. Nos puedes decir, aquí, esto es como me va yendo, estas son mis preguntas. Y aquí, por supuesto, te las podemos contestar. Si son preguntas que son genéricas y se pueden contestar a todo el mundo, lo contestamos al público sin tu nombre. Sí. Ahí lo contestamos. Tú las sigues en Instagram. Te vamos a dejar en Instagram, en Facebook, todos los enlaces de la doctora y te vamos a dejar los míos. Y ahí puedes, con respeto, ¿verdad? Las preguntas que sean con respeto, con amabilidad y todo te contestamos con gusto. Que estén muy bien, amigos. Compartan, por favor, que queremos más parejas felices dentro y fuera de la recámara. Que estén muy bien. Hasta pronto. Hemos llegado al final de un episodio más del podcast Emotions in Harmony. Escúchanos la próxima semana y no olvides visitar www.emotionsinharmony.org donde podrás leer las notas del show, suscribirte al boletín y estar en contacto directo conmigo. Gracias por escucharnos.